Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rayados le robaría el fichaje de Fernando Gorriarán al Club América. Las águilas del América podrían ver frustradas sus intenciones por quedarse con el fichaje del mediocampista charrúa del Santos Laguna, Fernando Gorriarán, pues además de los cremas, los rayados del Monterrey estarían entrando a la puja por el sudamericano, pues lo quieren de refuerzo para el clausura 2023 en la Liga MX. No es la primera vez que Rayados y América tienen interés en Gorriarán, pues en el mercado de traspasos de invierno en el 2021 también sondearon su contratación, pero en aquella ocasión fue el futbolista quien decidió seguir con los guerreros. Ahora, el escenario es totalmente distinto, pues Gorriarán sí quiere probar su arte en otro club de la Liga MX, por lo que será uno de los fichajes más peleados en este receso mundialista, donde ya se le relacionó también con Cruz Azul. Monterrey lo volvió a intentar en el verano pasado y ahora, según el reporte de Daniel Velasco de Tud, harán un tercer intento para tenerlo en sus filas, metiéndose en las negociaciones del América y los laguneros, quienes buscan venta directa. De nuevo van por él, Rayados vuelve a preguntar a Club Santos por Gorriarán. Difícil pero no imposible, me cuentan en el entorno de Monterrey. Los laguneros rechazaron intercambio de jugador, la única manera en que salga esa venta definitiva. De momento, la supuesta oferta del América sería en un combo de jugadores y una suma de dinero, ofreciendo la ficha de Leo Suárez y al menos a uno de los siguientes futbolistas, Viñas, Aquino o Dos Santos. Se lee la información. Por otro lado, ex de Santos Laguna será el nuevo técnico de Tigres o ANL. Después de que Tigres diera a conocer la destitución de Miguel Herrera como director técnico del primer equipo, los nombres de quienes podrían ocupar el puesto están comenzando a surgir. Nicolás Larcamón y su negativa de continuar con Puebla alzó las sospechas de que llegaría al conjunto felino. Sin embargo, el periodista deportivo de Espien, John Sutcliffe, asegura que es Diego Kopka el elegido. Recientemente Kopka fue bicampeón del fútbol mexicano con Atlas, por lo que la directiva del equipo regiomontano no habría dudado en contactarlo y sería el próximo lunes cuando se haga oficial su llegada. Sutcliffe dijo además que Larcamón tiene pensando irse a dirigir a la MLS. Para finalizar, aficionados de Santos Laguna piden que contraten a Nicolás Larcamón. Los fanáticos guerreros pidieron la contratación del técnico argentino luego de que el estratega saliera del Puebla. Luego de que se diera la salida de Nicolás Larcamón del Puebla de manera sorpresiva, aficionados de diferentes clubes de la Liga MX pidieron la contratación del estratega argentino en sus respectivos equipos. Una de las aficiones que no se hizo esperar fue la de Santos Laguna, quien pidió a la directiva santista la contratación de uno de los técnicos que han causado sensación en el fútbol mexicano. Pese a que los guerreros tuvieron un buen torneo de la mano de Eduardo Fentanes, los aficionados se olvidaron de los buenos resultados del estratega y solicitaron la contratación del argentino. Si bien la directiva de Santos no ha confirmado mediante un comunicado la continuidad de Eduardo Fentanes de cara al próximo torneo, todo parece indicar que el técnico seguirá al mando del equipo, pues el balance fue positivo luego de finalizar en la tercera posición del torneo, en donde llegaron hasta la ronda de cuartos de final, en donde fueron eliminados por los Diablos Rojos del Toluca. A través de Twitter, los santistas se manifestaron para pedir la contratación del estratega sudamericano.